Y en otra información, bueno, pues el Sistema Municipal de Protección Civil pidió a los ciudadanos que para el desfile del día de mañana, el desfile del 20 de noviembre, tomen las medidas correspondientes, las debidas precautorias y evitar incidentes. Para el desfile del 20 de noviembre, el Sistema Municipal de Protección Civil de Duxla Gutiérrez declaró que con la participación de diversas instancias estarán auxiliando a la población durante este evento. Como parte de las acciones, precisamente, estamos implementando un operativo interinstitucional con la participación de diversas instancias como Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil, tanto municipal como estatal, Secretaría de Salud, entre otras corporaciones como Cruz Roja, que se sumarán precisamente al auxilio a la población durante el desfile. Entre las recomendaciones más importantes es que acudan con tiempo para que puedan estacionarse con calma o trasladarse en transporte público, evitar bultos grandes y objetos punzocortantes, así como cuidar principalmente a niños y adultos mayores. Es que acuda con tiempo de anticipación para su llegada, que planea su llegada a la zona del recorrido, que prácticamente, pues bueno, es sobre la avenida central, ya que obviamente algunas calles estarán cerradas y esto requerirá que se dejen los vehículos de manera alejada a las calles centrales. Lo preferente es trasladarse en algún servicio público de transporte para evitar estas situaciones del tráfico. Por otro lado, también evitar venir con bultos grandes que durante el recorrido en aglomeración de gente pudieran generar alguna lesión a las gentes que están cercanas. También evitar acudir con objetos punzocortantes que pudieran generar alguna lesión. Tener mucho cuidado con los niños y con los adultos mayores, sobre todo por las condiciones de calor y deshidratación que pudiera darse. Es por eso que piden a la ciudadanía que ante cualquier situación se mantengan en contacto con quienes estén brindando el servicio de protección, destacando que estará cerrado desde el Parque 5 de Mayo hasta el Parque de la Juventud. Por ello, es importante utilizar vías alternas de circulación. Esto es, durante todo el recorrido se van a distribuir tanto ambulancias como personal para brindar cualquier auxilio inmediato a la población. Tenemos que tener mucho cuidado con los menores para evitar que se pierdan. Ante cualquier situación les sugerimos que se contacten con el personal de las varias corporaciones que tienen para poder brindarles el auxilio necesario. Gracias por ver el video.